Itzel Edith Guzmán Ramírez, de 31 años de edad, perdió la vida luego de que su pareja sentimental le cortara el cuello. Los hechos se registraron en la comunidad de San Miguel de la Toma, del municipio de Chetla. A decir de los vecinos, el sujeto llegó al domicilio de la hoyoxisa para pedirle dinero para poder comprar bebidas alcohólicas, por lo que la mujer le negó el dinero. Es por ello que el asesino sacó una navaja de entre su ropa y comenzó a agredirla, hiriéndola en varias ocasiones en el abdomen para después cortarle el cuello. El sujeto, al ver que ya no se movía, salió huyendo con rumbo desconocido. Minutos más tarde arribó el hijo de la hoyoxisa, percatándose de lo ocurrido, por lo que pidió ayuda a los cuerpos de socorro, pero poco pudieron hacer, pues ya no contaba con signos vitales. Al lugar arribó el servicio médico forense para llevar a cabo el levantamiento de cadáver, así como las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que en lo que va del año es el primer feminicidio que se registra en el municipio. Lo ocurrido queda sentado en la carpeta CI-465-IZUCAR-2017. Para Contextos Noticias, Brenda Jiménez.